Me pregunto cuánta gente estará como yo, en una situación semejante. Impera un silencio en torno a la pobreza. Llegan millones y millones que se gastan y sin embargo no hay mejoras educativas sociales apreciables. Y cada año la situación se recudece. Los que estamos abajo no podemos esperar ser salvados por los de arriba. Nadie de arriba va a parar los desalojos de una familia sin ingresos, ni de dos familias, ni de cientos de familias, ni de miles de familias. Sino que serán estas familias, unidas en su necesidad y organización, pacífica y civilmente organizadas, las que paran los desalojos y permitan volver a las familias después de haber aguantado con el cuerpo la violencia de los golpes de la policía con las manos en alto, pidiendo fuerzas al cielo. Unos miserables que aguardan el ingreso mínimo organizado por los de arriba, que no esperen más que acabar perdidos en un laberinto burocrático, cuya salida da un pozo negro de desesperación, donde han sido arrojados con todos los desperdicios que tiran los de arriba. Pero es calcular cuánto cuesta arrojar a la gente a la basura, porque hasta ese coste de vidas arruinadas calculan los burócratas dentro de un edificio lleno de violencia, agrietado y carcomido por la avaricia y la ruindad moral más despiadada. ¿De qué lado están los servicios sociales? Os preguntaréis en silencio muchos descamisados que acudís allí buscando auxilio. ¿De la gente sin zapatos como nosotros o de un sistema violento que mira para otro lado el origen de la pobreza? ¿De qué lado están esos partidos sociales acusados falsamente de ser socialistas? Muchos os preguntaréis si de vuestro lado, o de los fascistas y militares que les acusan de ser comunistas. ¿No están de la economía? Y antes de sacar a un solo pobre del atolladero, preguntan a los economistas cuánto cuesta. Y a un estadista, si restringiendo los impuestos, conseguirá el voto de los tenderos. Y milen a la prensa, a la que dicen, vamos a hacerlo, pero no lo hacen. Y se complacen que les llamen socialistas como insulto. Y más les complacen que les griten como que los griten los comunistas traidores mientras echan flores, porque dicen ser los más feministas del mundo y marxista selectividad dentro de sus merceles, con el que van a la ópera de su trabajo, en el Senado, en el Parlamento, en los ayuntamientos. Todos, ellos no creen que, abajo podemos, sí hermanos, abajo podemos, aunque todavía está muy lejos el momento en que lleguemos a subir a lo alto de la montaña, a divisar todo el Valle Libre. Pero, bajo la Tierra, aún aplastados, seguimos teniendo vista, para poder examinar nuestras circunstancias y nuestras heridas. Y debemos hacerlos ajenos a otros que no seamos nosotros. Debemos unir nuestra conciencia colectiva para aspirar a subir arriba, o nunca lo haremos. Si nos vemos, sufrimos una represión, cada uno por separado, o incluso peleándonos entre nosotros, sin saber que tu hermano lo están liquidando, los mismos de arriba que le arrebata sus derechos. Por separado sufrimos, unas políticas gubernamentales de empleo que no llegan a todos, y que han conseguido con ellas, cogiendo a unos y rechazando a la mayoría, llenar de odio el pozo de miseria donde nos han colocado. No contesto con esto, nuestros miserables hermanos de arriba, que han sembrado de rabia, racismo, misofilio, individualismo, violencia, anticomunismo, capitalismo, y cenizan nuestros corazones, que deberían latir como uno solo por la libertad, todavía hacen negocios con estas políticas de empleo para los demás. Y se ha hecho un silencio tan grande como nuestra muerte, que no significa nada para ellos. Y nuestra muerte parece estar fuera de este mundo, pero cuando se escucha, debe ser más molesta que mil muertes multiplicada por mil mil veces. Una crítica, aún no solo de sus funcionarios, un cuestionamiento a esta maquinaria infernal, e incluso la más insignificante palabra, que salga de esos centros de sufrimiento, verdaderas, colonias, penitenciarias, y se produce el aposto y el castigo más encarnizado contra el pobre y el excluido. Yo llevo sufriendo la violación de derechos más de una deuda. Los tribunales, aún os lo preguntáis, los conocemos. Allí deberían acabar muchas cuestiones, pero se pierden en el laberinto burocrático donde no hay otra salida más que a un pozo negro donde somos arrojados. Debemos organizarnos por nosotros, hermanos. Gracias por ver el video.